Esta gran rectificación que yo hago de la autoría de don Manuel Agustín, de su cartilla Alegría de Leer, está basada en fundamentos, en documentos fundamentales e irrebatibles. 95 años es una trayectoria ya considerable, en la cual me llena de no pocas satisfacciones y de algunas también ingratitudes. Esa es la ley de la vida, ese es el discurrir del tiempo por el cual uno debe transcurrir en el curso de sus años. Hola, este es el podcast para Pensar en Serio. Nuestro invitado de hoy, Vicente Pérez Silva, nacido en 25 de enero de 1929 en la Cruz del Mayo, Departamento de Nari. Abogado, escritor, investigador de temas y textos históricos y literarios. Ha escrito una treintena de libros, como Quijotes y Quijotadas, Raíces Históricas de la Vorágine, El Libro de Mis Libros, Vida y Obra de José Rafael Sañudo, Aurelio Arturo, En el Corazón de las Palabras, Dionisia de Mosquera, Amazona de la Crueldad, entre otros, y cientos de artículos y ensayos publicados en diversos medios del país y del mundo. Miembro de las Academias de Historia de Cundinamarca, Valle y Nariño, Academia Colombiana de la Lengua, Academia Nariñense de Historia, miembro honorísimo y virtuosísimo de la Santa Cofradía de nuestro buen amo y señor Don Quijote de la Mancha. Ha sido secretario de Gobierno, secretario de Educación y gobernador de Nariño, designado por el entonces presidente Alfonso López Miquel. En este episodio hablaremos de su tierra natal, sus hallazgos y sus denuncias en torno al plagio del falso autor de la alegría de leer, sus logros, sus recuerdos con personajes ilustres como Sañudo, Ignacio Rodríguez Guerrero, Aurelio Arturo y Guillermo Edmundo Chávez. Vicente Pérez Silva, con sus 95 calendarios muy bien vividos, es modelo de vitalidad, lucidez y entusiasmo. Al llegar en esta etapa, viajó a la Cruz del Mayo, la tierra que lo vio nacer, y allí escribió de su puño y letra su testimonio. Abro comillas. He llegado, quien lo creyera, a mis 95 años de vida, con un alma de niño consentido, un corazón con arrebatos de juventud y una vejez apacible colmada de recuerdos. Cierro conmillas. Soy Julián René Guevara de hoy. Bienvenidos. Doctor Vicente Pérez Silva, muchas gracias por estar en este podcast para Pensar en Serio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Asisto a este programa al cual usted me ha invitado con tanta deferencia. Asisto a él con la mayor satisfacción y aprecio y espero, en la medida ya de mis circunstancias, el paso y el peso de mi edad, poder corresponder satisfactoriamente a sus deseos. Don Vicente, 95 años de vida. ¿Cómo los recibe? ¿Cómo los recibe su cuerpo? ¿Cómo los recibe su espíritu? Y yo me pregunto, no con sorpresa, sino con mucha aceptación, de cuándo acá que me volví un cuento. 95 años, es una trayectoria ya considerable, en la cual me llena de no pocas satisfacciones, pero sí muy agobiado de múltiples recuerdos y, repito, de no pocas satisfacciones y de algunas también ingratitudes. Esa es la ley de la vida. Ese es el discurrir del tiempo por el cual uno debe transcurrir en el curso de sus años. 95 años que he vivido plenamente y con satisfacción. Estos 95 años, doctor Vicente Pérez, lo han llevado varias veces de regreso a la Cruz del Mayo, donde nació. ¿Usted qué siente cuando vuelve a la Cruz? El 25 de mayo pasado, fecha en la cual cumplí mis 95 años, daba la circunstancia de que la mayor parte de mis hijos y de toda familia está dispersa por el mundo. Están ausentes de aquí de Bogotá, en donde vivo. Entonces, no es tan fácil reunir a una familia numerosa que he procreado. Mi familia, mi estimado Uriel, es larga, como era el romancero. Tantos hijos, tantos nietos y ya no pocos, mis nietos. Ante esta circunstancia de como un acuerdo convinimos en que yo deseaba ir de manera muy sorpresiva a mi tierra nativa y caer de sorpresa allá ante mis en mis coterráneos y celebrar allá con ellos como digo en la cuna de mi nacimiento, en la cuna de mis ilusiones y de mis sueños y así lo hice, así lo realicé con una inmensa y espontánea acogida en mi tierra nativa a la que tanto quiero. Doctor Vicente Pérez, la última vez que volvió a la cruz usted llevó unos regalos maravillosos, la gente lo recibió a usted y los recibió como un verdadero legado, como un patrimonio. ¿Qué fue lo que regaló a la cruz? Aprovechando aquella ocasión me limité a llevar algunos objetos que yo había heredado de la familia del gran maestro crucello don Manuel Agustín Ordóñez. Llevé en esa ocasión una copia del diploma, una belleza en un pergamino grande que se utilizaban en aquella época y lo más llamativo y curioso de ese diploma histórico es que lleva de su puño y letra un concepto del gran educador belga de Crolí Diego de Crolí. Entonces allí hace la exaltación de la utilidad y de la originalidad empleada por el maestro Agustín Ordóñez en su cartilla de la alegría de leer. Igualmente llevé todos los cubos de las letras y los números que él había encomendado le realizaran. Esa obra se hizo con mucho cuidado y con gran manifestación de arte en la ciudad de París. De allá vinieron esos cubos en los cuales él fundamentó las lecciones de su alegría de leer. También llevé un libro que editó en esa época el Ministerio de Educación Nacional cuando don Jorge Buendía Narváez ocupó un cargo también cruceño y eminente educador don Jorge Buendía en esa época ocupaba un cargo muy distinguido y él colaboró para que se le publicara otro libro ya diferente a la alegría de leer porque esta obra ya había sido sometida al hulto por don Evangelista Quintana. De manera que todos estos elementos de juicio tan fundamentales en la creatividad en el estudio y en la investigación de don Manuel Agustín ya reposan en la biblioteca en la biblioteca que estamos formando de los autores cruceños y tal de de mi tierra nativa allá está elaborándose como les repito una biblioteca con el mayor esmero de los pocos o de algunos autores nativos de la Cruz del Mayo. En 1999 doctor Vicente Pérez usted pronunció un discurso que se recoge ahora en un folleto que se titula Ventura y desventura de un educador que le publicó en el 2001 y donde usted demuestra con muchas evidencias que en verdad evangelista Quintana Rentería le robó el libro La Alegría de leer a Manuel Agustín Ordóñez Bolaños nacido también en la Cruz Ese ese escrito tan que tanto impacto tuvo en su época tiene el siguiente origen en el mes de enero del mes inicial del siglo 21 la revista la famosa revista credencial de aquí de Bogotá de la cual yo he sido su colaborador publicó un número extraordinario haciendo referencia a los 100 títulos de los libros más sobresalientes que se habían publicado en el siglo en el siglo en el siglo 20 entre ese centenar de obras figuraba la alegría de la la alegría de leer con el nombre del autor evangelista Rentería ante ante esa publicación en forma tan extraordinaria fue un número de la revista credencial realmente extraordinario con la la reproducción de la portada de cada libro y una un análisis sucinto de cada contenido y yo que dije yo en esa época ya tenía yo fui muy amigo del primogénito de don Manuel Agustín Ordóñez con él mantuve reiteradas conversaciones y no solamente eso sino que me produjo me produjo muchos datos informativos de la mayor consideración y respaldo en aras de la autenticidad y de la originalidad de la cartilla de alegría de leer de don Manuel Agustín Ordóñez entonces pues ante esta circunstancia y habiéndose dado esa originalidad a una persona extraña yo no pude como cruceño no pude menos de reaccionar ante esa manifestación y yo acudí ante el director don Eduardo Calderón Cháder mi amigo que era el director de las publicaciones de la mencionada revista y le referí que yo le llevé un artículo haciendo la recimplicación el señor Calderón Cháder es un famoso publicista que murió ya hace algunos años él me dijo don Vicente usted si se atreve a hacer esta información yo soy amigo personal de su hija una abogada muy distinguida y laureada de la universidad de esta ciudad de manera que ante estas circunstancias si usted si se atreve a hacer esta rectificación le dije don Eduardo le doy mi cabeza en bandeja de que esta afirmación que yo hago de esta gran rectificación que yo hago de la autoría de don Manuel Agustín de su cartilla alegría de leer está basada en fundamentos en documentos fundamentales e irrebatibles de manera que ante esta circunstancia yo no he podido menos de ser como coterráneo que soy pues no puedo menos de salir avante con esta rectificación que creo que es de mi deber intelectual moral y cultural hacerlo no hacerlo don Eduardo sería un pecado de impuerdonable omisión y así se hizo se publicó la rectificación y luego vino la feria del libro y se proyectó entonces hacer mi deceptación ya más detallada con sus pelos y señales de todas las circunstancias que acrecentaban la originalidad de tan valiosa publicación para la niñez y la la cual tan descaradamente se aprovechó por muchos años don evangelista Quintana da la circunstancia que a ver en esa época pues también existía el el sectarismo político no existía don Manuel Agustín militó en el liberalismo radical y por tal motivo a él de Popayán y de Cali lo trasladaron nada menos que a a Barbacoas en esa época imagínese usted mi estimado Uriel la trayectoria entre Popayán y Pasto y de Pasto a Barbacoas y era un verdadero destierro el que ocurría en aquel entonces pasaban pasaron algunos años de su labor en Barbacoas y cuando regresó a Popayán sus amigos entre ellos don Tomás Maya el padre del gran poeta Rafael Maya Manuel Agustín Manuel Agustín han publicado tu libro ellos tenían pleno conocimiento ya cuando se había hecho la publicación en Cali por parte de Evangelista Quintana de la Cartilla y ya lo recibieron con esa ingrata noticia de que el libro ha sido publicado con el hombre ¿no? de que la cartilla descaradamente había sido hurtado y en realidad se había cometido un flagrante delito de hurto intelectual así lo denuncié lo denuncié a los cuatro vientos lo supo la hija la oreada de la universidad de la universidad javellana pero como lo he dicho y lo he repetido ella no dijo una sola palabra de rectificación en tal sentido de que su padre no hubiera sido un no hubiera cometido la acción delictiva del hurto literario doctor Vicente Pérez Silva entendemos muy bien esta labor suya el amor por el territorio y también por la legalidad toda vez que usted es un abogado y esa defensa que hizo de la autoría de la alegría de leer pues es una defensa histórica quisiera aprovechar este podcast doctor Vicente Pérez para que usted nos hablara de unos personajes muy estimados y queridos comencemos con el doctor José Rafael Sañudo que recuerda de él a ver en relación con la eminente figura del destacado filósofo humanista e historiador don José Rafael Sañudo allí sí que va de cuentos y es larga la es un poco larga la historia cuando yo me radiqué aquí en Bogotá luego de haber obtenido mi grado de abogado pues yo me conecté con las lecturas dominicales del tiempo que en esa época en su director era el gran humanista y escritor Eduardo Mendoza Varela él me acogió y colaboré el poco tiempo de haberme radicado como les repito luego de haber obtenido mi grado meritorio en la Universidad del Cauca ya me vine a radicar a Bogotá ya había contraído mi matrimonio y comencé mi labor publicitaria en las páginas literarias de El Tiempo gracias a esta acogida que le he mencionado de mi inolvidable amigo Eduardo Mendoza Varela bien entonces por esa época me sorprendió la designación de miembro de la Academia Colombiana de Historia y yo dije también en labor de ese afecto tan tan íntimo ¿no? por el terruy por mi terruño por su historia y por sus gentes cuando se recibí la carta de designación no se me pedía el tema de la disectación y yo dije también aquí que no peco por esa época coincidentemente íbamos a celebrar el centenario natalicio del gran don Rafael Sañudo y entonces pues yo preparé esa conferencia sobre la vida y la obra de don José Rafael Sañudo infortunadamente la Academia era supremamente bolivariana y reaccionó unánimemente en el sentido de que no era posible de que en la Academia Colombiana siendo tan afecta a la figura y a la memoria del libertador Simón Bolívar pues yo fuera a pronunciar esa conferencia le dije al director yo personalmente acudí y hablé con el director de la Academia el doctor Abel Cruz Santos una figura muy distinguida que fue ministro del presidente Santos como era Santos Montejo y le dije que yo no iba propiamente a entrar en la investigación o en el estudio del contenido intrínseco histórico de la obra de Sañudo sobre el libertador sino que quería como narillense que yo soy quería destacar quién era la figura de José Rafael Sañudo sus conocimientos de su sabiduría sus virtudes personales en fin una figura realmente excepcional en aquella época de comienzos y discurrir los primeros años del siglo del siglo XX ¿no? Entonces como les repito yo preparé esa conferencia infortunadamente el director me contestó de que no era posible que yo llegara con esa intervención bien entonces inmediatamente cogí el teléfono yo tenía una oficina allí cerca a una cuadra de la donde funciona la donde funcionaba la Academia Colombiana llamé al maestro a mi maestro y mi gran amigo inolvidable Ignacio Rodríguez Guerrero y le conté lo que me ocurría y me dijo Vicente usted ¿qué ha pensado? y yo le dije si yo preparo para esa efeméride una una proposición seguramente pues voy a salir derrotado no se va con esa prevención que existía no en contra de ese año no puede salir que por tal razón yo tenía había pensado o reflexionado en esas dos alternativas o presentar una moción de recordación de su centenario natalicio o presentar mi renuncia de la investidura como miembro de mi investidura como miembro de de la Academia Colombiana Vicente me dijo el maestro nace de usted que ha pensado yo hacer presentar mi renuncia de la investidura de mi académico y dijo esa es la alternativa hágalo inmediatamente y así lo hice de manera que da el caso de que es el único el único sí caso de que se ha presentado en la historia de la Academia que haya un individuo que haya renunciado a la investidura de esa de una institución de tal de tal significación e importancia de allí vino pues ya la prensa la televisión etcétera eso se eso se escondió pues como era de esperanza vinieron los comentarios en fin en contra de la academia el doctor el doctor Jaime Duarte Freix quien era mi amigo director de la de la de la gran biblioteca Luis Ángel me manifestó Vicente tú le has asestado el golpe más duro a la academia colombiana de historia por el hecho de que haya infringido el derecho de nada menos que el derecho de opinión y que haya tomado una manifestación de tanto sectarismo y de tan reprochable actitud esa fue en grande síntesis la actuación de relacionada con la vida y la obra de de gran del gran José Rafael Sañudo después vinieron la primera invitación que me se hizo fue la Universidad de Antioquia recuerdo mucho hacer una disertación en el en la gran en el gran auditorio histórico de San Ignacio en Medellín esa fue la y así sucesivamente ya vinieron las invitaciones de otras academias y así poco a poco fui divulgando ese ese gran episodio que es único en el discurrir de mi vida y el cual pesa con gran satisfacción en lo en la labor que yo que yo he hecho a lo largo de mis años mi querido Uriel perfecto entendido ya que menciona el maestro Ignacio Rodríguez Guerrero hablemos de él Gustavo Álvarez Garria Sábal dice que fue un hombre inmenso quizás uno de los más grandes que ha tenido Colombia Nariño especialmente la ciudad de Pasto cuál fue la grandeza yo tuve la suerte mi estimado Uriel de ser tu discípulo en el en el primer y segundo año de derecho que yo hice en la en la universidad de Nariño él era el profesor de de derecho español e indiano de sociología ¿no? de manera que imagínense asistir a las clases de ese de ese portento intelectual como lo fue Ignacio Rodríguez Guerrero de manera que allí fue allí fue su discípulo ¿no? y y trabé una gran amistad con él a lo largo de mis años ¿no? a tal punto pues de que de que yo a raíz de esa gran amistad pues escribí cuando a raíz de que el maestro Ignacio Rodríguez Guerrero obtuvo el gran premio Cervantino Isidro Monzón en la ciudad de Barcelona único autor latinoamericano a quien se le entregaba ese premio Cervantino pues yo ni corto ni perezoso yo ya estaba radicado acá cuando apareció el libro aquí en Bogotá y el primer artículo que yo hice recuerdo fue en las lecturas dominicales del tiempo sobre Ignacio Rodríguez Guerrero lo destacaron muchísimo como sobra decirlo y desde allí pues se fue acrecentando o fortaleciendo mucho más la amistad después a mí se me designó como miembro de la academia de la academia de historia de Nariño y así sucesivamente las visitas con él recuerdo mucho recuerdo mucho el acontecimiento una de las célebres visitas que le hicimos al maestro fue en pasto en compañía nada menos que de Germán Arciniegas quien en esa época desempeñaba el cargo de presidente de la academia de historia y con su vicepresidente el gran escritor santandereano Horacio Rodríguez Plata en esa época estaba no no sé si me equivoco tal vez un gran amigo alcalde de Túquerres y por esa época se celebraba el bicentenario de los de los clavijos de la célebre insurrección indígena allá en Túquerres de los clavijos y me llamó el alcalde Eduardo creo que fue Luis Eduardo Vicente háblate con el presidente otro académico y tú y se vienen y se le hacemos un acto aquí académico para celebrar esta esta efeméride y así lo hicimos y de regreso ya de Túquerres a pasto me dijo Vicente y el maestro Arciniegas Vicente deseó conocer y departir con el maestro Ignacio Rodríguez Guerrero inmediatamente yo lo llamé y él aceptó estuvimos a las siete de la noche allí en una larga ya muy animada una animada conversación matizada de de muy buenos licores ¿no? y con tantas anécdotas en torno a su biblioteca y tal que salimos a las cinco de la mañana a coger ya el avión del hotel Nueva Surco hacia el aeropuerto fue una noche extensa e intensa de grandes revelaciones de grandes satisfacciones investigaciones y conocimientos imagínese usted haber trenzado esa conversación con esos tres exponentes de la historia colombiana Ignacio Rodríguez Guerrero Germán Elcinieras y Heracio Rodríguez Plata estos son algunos de los episodios logrados con la amistad del maestro Ignacio Rodríguez Guerrero luego hace poco tiempo debo debo recordar que la gran editorial Temis aquí publicamos su obra Los tipos delincuentes del Quijote en una hermosa edición y desde luego con el prólogo mismo bien eso es a grandes rasgos a grandes rasgos la gran amistad tuve con con el maestro Rodríguez Guerrero si doctor Vicente Pérez estamos aprovechando su memoria y lo felicito es una lucidez extraordinaria muy pedagógica y usted la está reviviendo y viviendo de nuevo y eso nos alegra hablemos de Guillermo Edmundo Chávez recuerdo el de también mi profesor que fue Guillermo Edmundo Chávez que figura que talante y que talento el de ese el de ese profesor y el de ese pastuso autor único de una novela y de una obra poética coincidentemente lo mismo que ocurrió con el gran José Eustacio Rivera una novela y un libro de versos con Guillermo Edmundo Chávez también ocurrió lo mismo su libro de versos oro de oro de lámparas en una bellísima edición que fue laureado nada menos que por todos los miembros que constituían en esa época el llamado grupo de los piedraselistas Eduardo Carranza lo distinguió muchísimo a Guillermo Edmundo Chávez yo recuerdo mucho un artículo que él escribió en las lecturas dominicales sobre él sobre manifestar la distinción de Carranza y del grupo de Jorge Rojas etcétera que tuvieron con Guillermo Edmundo Chávez y luego la publicación de esa gran novela considerada por toda la intelectual Juan Lozano y Lozano Lleras Camargo Felipe etcétera considerada como una obra maestra de la literatura colombiana esa fue la novela de Chambú también al igual vea usted las grandes coincidencias intelectuales de los talentos al igual que la obra de José Estacio Rivera una obra de carácter eminentemente social Chambú como su título lo indica usted lo sabe muy bien Uriel un grito de lucha un grito de lucha en las circunstancias de esa época que analiza la construcción del ferrocarril la suerte de los trabajadores tan adversa en aquella época en fin pero luego hay un capítulo vea que a mí me llama muchísimo la atención que es el relacionado con la tierra la tierra ese capítulo dedicado en su novela Chambú es un verdadero tratado de carácter sociológico que fuera allí trata muy bien entre otros aspectos el minifundio de nuestro departamento etcétera las moladidades de la propiedad su sentido el gran sentido humano el sentido humano que debe tener la propiedad en fin para mí es uno de los capítulos de mayor exaltación y por qué no decirlo de suma actualidad actualmente que se contovierte tanto tanto la propiedad de la tierra la amistad con como lo repito fue tan tan allegada con Guillermo el mundo que también escribí un artículo a raíz de su muerte y se divulgó profusamente esa figura tan tan sencilla la característica de él una sencillez la sencillez del hombre grande al igual que Aurelio Arturo esa bonomía esa sencillez de los hombres grandes de la cual nos hablaba don Tomás Carrasquilla yo recuerdo en un capítulo extraordinario la sencillez del hombre grande esa fue la de Guillermo Mundo Chávez al igual que la del gran poeta Aurelio Arturo precisamente otro de los personajes doctor Vicente Pérez Silva a quienes usted conoció y trató fue precisamente Aurelio Arturo usted está de acuerdo con el valor poético universal que se le da a Aurelio Arturo usted que recuerda de él como persona como poeta el poeta Aurelio Arturo me dijo una amistad de carácter especial yo realizaba mis dos últimos o tres años de derecho por alguna circunstancia muy desagradable que tuve con uno de los profesores en la universidad de Nariño tuve que trasladarme por voluntad de mi padre a continuar mi carrera en la ciudad de Popayán y allí obtuve mi grado como le dije mi grado meritorio allí tuve la gran suerte y fortuna de trezar amistad con el poeta Aurelio Arturo en esa época había sido él designado magistrado del tribunal superior de Popayán de manera que allí durante a lo largo de un año pues imagine usted nuestras conversaciones en el café Belalcázar nuestras conversaciones en las horas de la tarde a lo largo y ancho de sus calles históricas haciendo memoria en fin de tantas cosas desde allí vino mi amistad y luego pues la trasladamos aquí con nuestro con el traslado que hubo de él aquí a Bogotá ¿no? igualmente yo también me trasladé de Popayán a Bogotá a raíz del grado de mi grado profesional a donde me redequé hasta el sol de hoy imagínese largos años de vida corporal aquí en Bogotá sin perder ni un minuto ni un instante mi afecto profundo por mi tierra yo siempre espiritual e intelectualmente no obstante los largos años vividos y padecidos aquí en la capital de la república nunca y repito ni por un solo instante yo me aparté del afecto que yo profeso a mi tierra a mi terruño del departamento de Natiño a su historia a sus gentes a sus tradiciones en fin a todas esas cualidades esas virtudes que ornan al pueblo nariñense la amistad repito con con el poeta Aurelio Arturo desde desde esa época de Popayán y luego aquí en Bogotá se acrecentó se fue se fue me fui acercando cada vez más a sus manifestaciones a sus conversaciones a sus reacciones a tantas cosas a tantas conversaciones que a menudo manteníamos con él de allí la amistad que forjamos con él que se prolongó por mucho tiempo y desde luego los artículos que en torno a su figura y a su obra yo he publicado y que se publicaron allá en Pasto en una bella edición del municipio que se llama Aurelio Arturo en el corazón de las palabras la dignidad bueno en fin tantas virtudes que adornaron su personalidad su inteligencia y sobre todo esa inspiración acrisolada en el campo de la poesía con una obra realmente inmortal luego luego hay un episodio que él que él significó o destacó en uno de sus artículos que es la trascendencia del departamento de Nariño y de concreto y concretamente de Pasto en relación con el futuro del océano pacífico él fue realmente un visionario y un visionario en ese campo de la importancia y la prescendencia que se le veía dar al oriente al oriente y a la importancia de la salida por el por el mar pacífico Doctor Vicente Pérez Silva ¿cuándo comenzó su amor por el Quijote y especialmente por los estudios de Miguel de Cervantes Avedra? Ese es uno de los capítulos más emocionantes de mi vida rememorar el origen el porqué de mi afecto intelectual a lo largo de tantos años de la obra sobresaliente inmensa de don Miguel de Cervantes Avedra pues es una tarea de una magnitud intensa y extensa ¿no? mi afecto nace en el último año del colegio de San Francisco Javier donde realicé mi bachillerato celebrábamos en el año 47 ellos el centenario el cuarto centenario del Quijote y el profesor y el profesor de literatura nos invitó a que realizáramos un homenaje a Cervantes con motivo de esta celebración da la casualidad de que de los contados libros que acarició que tuvo mi padre se encontraba una edición supremamente vieja del Quijote con unas ilustraciones supremamente llamativas el caso es que desde esa época desde mi infancia yo comencé a manosear como dijo como lo dijo el mismo Cervantes los niños me manosean desde esa época yo conocí a pasar las hojas verdaderamente atraído por esas figuras tan llamativas ¿no? en esa edición y yo en esa época pues no leía desde luego el Quijote pero me atraían muchas imágenes entonces con motivo de ya haber leído no toda la obra sino algunos capítulos yo también presenté un breve artículo en el colegio en el internado y en esa época pues intervinieron como profesores del concurso el profesor de literatura del colegio el doctor Víctor Sánchez Montenegro de la Universidad de Nariño y otro profesor que eran tres no recuerdo se me escapa su nombre y les llamó la atención y desde allí prendió mi afecto intelectual por el Quijote ya me me trajo de aquí en Bogotá y de la noche a la mañana elaboré un un libraco que se llama pues Don Quijote en la poesía colombiana que se divulgó con bastante interés en la prensa aquí en el tiempo en el espectador y da la casualidad de que el embajador en esa época de España tenía me hizo me me llegó la manifestación de que deseaba conocerme y tal y fue el caso de que yo asistí algún día a la embajada y de la noche a la mañana él me proporcionó un viaje de a España me dijo cuando yo estuve la entrevista pues fue muy cordial muy amena muy vivaz no él era un embajador supremamente extrovertido ofreciéndome un coñado a esa hora de mi entrevista y tal y preguntándome si de que conocí a España yo le dije no tengo la suerte de conocerla pero la conozca por sus algunas de sus obras históricas etcétera y y desde luego que si yo deseara conocer España le dije doctor no se lo ha dicho un sordo inmediatamente me dijo preparad valija y tal de la noche a la mañana yo estaba en Madrid allá permanecí cerca de dos años y con mi familia tuve la ocasión pues de visitar desde luego el lugar sacramental de la mancha los bolinos de viento etcétera ya pronunció una conferencia el 23 de abril los poetas colombianos cantan y ensaltan a Cervantes y al Quijote allá estaba de director en esa época el célebre hijo del sabio don Gregorio Marañón Gregorio Marañón Moya me distinguió mucho y él él estuvo presente en la disertación o en esa conferencia en el Instituto de Cultura Hispánica desde allá se remonta mi afecto pues y cuánto he hecho en relación con los temas del Quijote las publicaciones los libros que los libros que se han publicado en fin mi estimado Uriel se me agolpan a mi memoria muchos muchos recuerdos en ese aspecto he divulgado artículos ensayos conferencias en fin en fin muchas cosas relacionadas con con el Quijote y su autor inmortal don Miguel de Cervantes igualmente desde luego no podía faltar en esta en este periplo de mi afecto intelectual la obra cumbre de don de don Juan Mantalvo los capítulos que se le olvidaron a Cervantes ese es otro capítulo apasionante tuve la suerte de visitar ¿no? en compañía de nuestro director en Ipiades de la Casa Montalvina de Julio César ¿no? entonces yo tuve la ocasión de ser invitado a Ambato allá de hacer también una disertación sobre sobre don Juan Mantalvo tan amigo de que se radicó eso lo sabe mucho mejor Uriel que mi persona ¿no? toda su vida toda su trascendencia todas sus actuaciones recuerdo muchísimo que en mis primeros años de juventud yo me encarillé mucho con la primera obra que yo leí en la cruz siendo un adolescente una obra que me marcó la vida Uriel la vida intelectual fue la geometría moral considerada como el octavo tratado por los críticos ¿no? una obra llena de amor dedicada al amor y sobre todo relacionada con su permanencia en Ipiales esa fue una obra que de veras la conservé en una edición hermosa ¿no? la he leído la he releído y sobre la cual me he referido en algunas de mis intervenciones tanto en Ipiales como en Ambato los nexos de Don Juan Montalvo son únicos en la cultura en la cultura colombiana y en la cultura universal doctor Vicente Pérez Silva raíces históricas de la vorágine usted la publicó en 1988 y ahora en el 2024 por celebración de los 200 años de esta obra la reedita el Ministerio de Cultura y usted ha sido la noticia literaria de este año ¿por qué ama la vorágine? ¿por qué José Eustacio Rivera doctor Vicente Pérez? yo no quisiera adelantarme a esa pregunta que usted me hace ¿por qué amo la vorágine? es eh apelo a su comprensión mi estimado Uriel el gerente del Banco de la República de Pasto y la directora de esa fundación cultural Kilkei Kilkei que es la doctora ¿no? Guerrero ¿no? me han formulado una formal invitación para el día 23 para que asista a abrir o inaugurar la decimacéptima feria del libro en Pasto entonces yo quiero para esa ocasión hacer la revelación de él porque cuál fue el origen de mi afecto desde el colegio de San Francisco Javier en las clases de literatura mi afecto intelectual sobre la vorágine entonces yo quiero sorprender y lo invito para esa tarde mi querido Uriel a que asista usted porque es una verdadera revelación que voy a hacer en ese aspecto ¿no? y quiero llevar el motivo pues un poco calladito por ahora ¿no? calladito para llevarlo y darlo como sorpresa en la inauguración de la feria del libro para el 20 al 23 de septiembre próximo en el año de 1988 1888 como activo del centenario natalicio yo me había preocupado por investigar bastante ¿no? el origen histórico los fundamentos históricos de la novela y es el caso de que yo alcancé a hacer una publicación en un folleto sobre esta obra para presentarla porque se me había hecho al igual que otros intelectuales entre otros a Germán Espinosa al doctor Humberto Moreno Durán al doctor Fernando Charri Lara y a otros muy distinguidos Isaías Peña Gutiérrez a otros distinguidos riverólogos se me invitó para que asistiera este el director era un riverólogo pues muy muy destacado ¿no? el director del Instituto Huilense de Cultura fue muy celebrado con una con una solemnidad única este este centenario natalizo de Rivera y allí tuve la ocasión de presentar este libro que se llama Las raíces históricas de la vorágine y que ahora con motivo del centenario ha tomado tanta tanto auge se se me ha hecho se me han se me han tributado realmente reconocimientos y he tenido la fortuna de que el Ministerio de Cultura pues hizo una una gran divulgación la publicación la segunda edición de esta obra que realmente ha tenido una acogida y un reconocimiento que me llena de satisfacción Doctor Vicente Pérez Silva le agradecemos su especial deferencia con el podcast para pensar en serio hemos mirado que usted de su puño y letra en la Cruz del Mayo ha dejado un testimonio que dice lo siguiente abro comillas he llegado quien lo creyera a mis 95 años de vida con un alma de niño consentido un corazón con arrebatos de juventud y una vejez apacible colmada de recuerdos muchas gracias por compartir ese testimonio con todos nosotros porque usted mismo ha sintetizado en tres líneas toda su vida 95 años al servicio del amor a su patria chica y a la patria colombiana muchas gracias mi estimado Uriel por esta deferente invitación yo tengo que reiterarle sinceramente que me dispense quizás una conversación un poco olvidadiza deshilada en mis consideraciones usted debe ser suficientemente yo sé que lo es suficiente comprensivo porque ya el paso y el peso de los años no vienen en vano en todo caso me asiste todavía ánimo y afecto mucho ánimo y mucho afecto en la creencia de mi tierra nativa y de mi departamento de Nariño para terminar siempre le pedimos doctor Vicente Pérez Silva un mensaje a nuestros escuchas nuestros oyentes nuestros televidentes de este podcast qué decirle a los jóvenes a la gente que ha estado pendiente de su vida doctor Vicente una gratitud infinita muy difícil encontrar las palabras adecuadas que correspondan al sentimiento íntimo de mi afecto de mi creencia por el departamento de Nariño a su juventud a sus gentes un deseo vehemente por la superación de su vida en su trayectoria en todas las actuaciones que aún quedan por vivir yo quiero compartir con mi pueblo que realmente él corresponda a todas las dignidades que se le han tributado autores que no son oriundos del departamento de Nariño qué decir de esas dos sentencias que de veras nos enorgullecen nos estimulan y nos comprometen a la juventud y a todo el pueblo de Nariño qué decir del sabio Miguel Triana cuando a comienzos del siglo se conoció en pasto y dijo en Nariño he encontrado el pueblo más inteligente de Colombia y ni qué decir ni qué tanto ni cómo sentir la emoción íntima que significa es la brevedad de esas palabras del célebre escritor don Jorge Salamea Nariño es algo así como un espejo a través del cual se puede mirar toda Colombia para qué más todo el pueblo toda la juventud debe recapacitar y reflexionar en estas sentencias que de veras nos comprometen y enaltecen para el presente y el futuro de nuestra vida nariñense muchas gracias aquí tengo el libro de Vicente Pérez Silva titulado el libro de mis libros recuerdo que el doctor Vicente estuvo acá en Ipiales con la ocasión de su cumpleaños número 90 él dijo son mis primeros 90 años y aquí tengo una cita la cita suya doctor Vicente aquí está su letra y la voy a compartir con todos nuestros televidentes y nuestros oyentes de Spotify dice de manera especial dedico este el libro de mis libros recuerdo de mis 90 años de vida a mi estimado amigo y coterráneo del cielo de las nubes verdes Uriel René Guevara enero de 2021 gracias doctor Vicente Pérez Silva aquí tengo su libro y he leído el libro de sus libros y lo comparto con muchísimo cariño mil gracias por haber estado con nosotros soy Uriel René Guevara Rebello hasta un próximo podcast para pensar en serio podcast para pensar en serio con Uriel René Guevara Rebello